¡Fabiano Benítez! Muy, muy especial. Bueno, para los que no conocen a Fabiano, pues es hijo de la leyenda Chucho Benítez, además de ser un futbolista profesional. Pero en tus propias palabras, Fabiano, ¿quién eres para la gente que no te conoce? Bueno, me llamo, como ya lo habías dicho tú, me llamo Fabiano Benítez y bueno, muy orgulloso de llevar el apellido que tengo, quizás. Te cuento que la mayoría de mis seguidores en Instagram son mexicanos. De los 14 mil, creo que son, 12 son mexicanos. 12 son mexicanos. Sí, pueden ser mil de Estados Unidos y los otros mil de Ecuador. Es la Fabiano, Fabiano Maní aquí en México, tu club de fans y de seguidores. Muy, muy agradecido con la familia de México que me mandan mensajes, todo. Tengo mucho, mucho cariño por ese país y para mí, para mí es uno de los lugares que me gustaría vivir en México. ¿Te gustaría vivir aquí en México? Sí, es uno de mis países favoritos para vivir. Pero bueno, ya hablando más de temas futbolísticos, bueno, es obvio que seguramente te introduciste por tu papá, pero en términos generales, ¿cómo te introduces a este mundo del fútbol? ¿Cómo es que te empieza a llamar más la atención? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Ay, me gusta, me gusta este entorno. Bueno, yo creo que ese ADN de que te gusta el fútbol ya viene en la sangre. Entonces, yo vivía muchos partidos desde muy niño, entonces me llamó muchísimo la atención. Cuando yo iba a la escuela, yo escuchaba picar afuera en el patio un balón de fútbol, entonces yo me salía. Dejaba todo tirado y yo me salía porque quería jugar. Porque ya lo vivía, veía los partidos de la selección de mi papá, entonces yo decía, yo quiero jugar. Entonces, para mí, el campo de la escuela es como si estuviera en el mejor estadio jugando para mi selección. Entonces, desde ahí fue creciendo ese amor por el fútbol hasta que me tocó vivirlo a mí mismo cuando entré a mi primer equipo profesional, que fue en la sub-12, en el club del nacional. Entré, me tocó vivir, me tocó hacer goles, me tocó llorar, me tocó reír. Salí tercer lugar campeón de goleo. Y bueno, desde ahí todo ha sido muy brillante para mí. Estuve ahí toda mi vida, ese ha sido el único club de mi vida. A los 16 años fui a Santos, que la verdad también estoy muy agradecido con el equipo que me fue bastante bien. Regresé a mi club, el nacional, y bueno, actualmente sigo acá. Que espero pueda consolidarme ahí y poder salir al estereo. Y pocos hablan de que para muchos este amor hacia el fútbol nace desde el patio del colegio, desde el patio de la escuela, donde se arman bonitas las retas, como diríamos, aquí en México. ¿Tú recuerdas algún gol que anotaste en esas retas? No sé, tu primer gol que dijiste, no, me encanta eso, me gusta mucho esa sensación de anotar goles. No, sí, ¿sabes por qué? Porque tanto en la escuela, yo vivo en un barrio, toda mi vida he vivido en un barrio. Bueno, entonces acá se juega, en el barrio se juega, como tú dices, las retas, y toda la gente del barrio lo ve. Entonces mi familia tenía un equipo, yo era muy pequeño, no podía jugar, pero moría por jugar. Entonces llegaron a la final y toda la gente, créeme, unas 2.000 personas. Y mis, o sea, mis tíos jugaban ahí, entonces anotaban gol y yo escuchaba todo eso y se me ponían los pelos de punta. Entonces decía, yo quiero. Cuando ya tuve la edad, 13, 14 años, ya pude jugar. Entonces yo viví y dije, no, definitivamente si así, en el barrio es así, en el estadio es muchísimo mejor. Y yo lo viví con mi papá en un partido contra Colombia, que él anotó, quedaron 1-0. El estadio se bajó. Cuando gritaron gol, el estadio se bajó, créeme. Y yo dije, no, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Y gracias a Dios he podido anotar goles que sí han sonado bastante fuerte. Y creo, es una de las mejores sensaciones para mí. Sí, me imagino. Gritar gol es lo mejor que te puede pasar. Eres delantero por lo que entiendo. Sí, juego de volante, juego de 10 y delantero. ¿Y cuál es tu mayor cualidad? Bueno, sí, ¿cuál definirías qué es tu mayor cualidad como futbolista? El uno contra uno. Me gusta el uno contra uno. Soy muy atrevido. Soy muy osado. No tengo miedo a encarar. Si tengo que, si hay tres defensas y tengo que pasar por la mitad para poder llegar, pues paso. Paso porque paso. Y bueno, mi mamá muchas veces me ha dicho que no haga eso porque me pegan mucho. Me pegan mucho y pues que me puedo golpear. Pero no, yo soy muy atrevido. Que deje de ser atrevido, me ha dicho mi mamá. Yo recuerdo un gol de tu papá contra Pumas que también fue creo que en uno contra uno que se los llevó desde media cancha. Entonces, más o menos ese uno contra uno, pues, ¿te gusta mucho desde que tu papá lo aplicaba o cómo fue? Tú solito. La verdad, desde que yo empecé a jugar por mí mismo, siempre me ha gustado encarar. Siempre me ha gustado encarar porque, no sé, me siento, me siento bien, me siento yo. Cuando el profesor me reta y me dice que no haga eso, que toque el balón, no soy yo. Pues yo no hago caso. Porque no soy yo. Y yo creo que los que llegan al top son los que rompen los moldes, ¿me entiendes? Y bueno, ya mencionas de tu estilo de juego, pero ¿tienes algún jugador referente que digas yo quiero ser como él o este me inspiró desde mi infancia o no sé? Aparte de que mi papá es mi ídolo, me gusta mucho Riquelme. 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 Guau. Y de la actualidad me gusta mucho Marcus Rashford. Rashford. Ha bajado su nivel, pero soy fan de Rashford. Sí, digo, es un futbolista extraordinario dentro y fuera de la cancha. Ese es un ejemplo. Exacto. O sea, me baso en que es dentro de la cancha es un ejemplo y fuera de la cancha es un súper ejemplo. Entonces, como que uno trata de nutrirse de esas cosas. Y bueno, ya nos hablabas de, bueno, ya hablábamos un poco de tu papá, pero ¿tienes algún otro familiar que haya sido futbolista profesional? Mi abuelito. ¿Tu abuelito? Sí, mi abuelo es el goleador histórico de acá del país. Guau, no, no, no conocí ese dato. Sí. Entonces, ya es como el ADN de abuelo, papá e hijo, ese ADN de fútbol que se ha ido pasando generación tras generación. Sí. Y gracias a Dios, bueno, todos hemos sido hombres porque si la era una mujer, pues moría ahí. Pero gracias a Dios hemos sido hombres y, bueno, esperemos con la bendición de Dios poder hacer las cosas bien y seguir con el ADN de los Benítez. Y bueno, ya hablando nuevamente un poco de tu papá, ¿el qué tanto influyó ahora sí para que te gustara el fútbol? Ya hablábamos de que influyó mucho el aspecto en el que las retas, los partidos en tu barro y todo eso. Pero ya específicamente, ¿qué tanto influyó tu papá en eso de tu gusto por el fútbol? Influyó mucho porque yo convivía con él cuando concentraba en la selección. Entonces, yo veía todo lo que hacían, yo lo aplicaba. Y yo veía, por ejemplo, ellos, mi papá se autoeducaba. Antes de un partido, él estudiaba los partidos. Entonces, yo hago lo mismo. Estudio a mi rival. Yo creo que influyó mucho porque no solo para mí es un ejemplo, sino ya muchas, varias personas me han dicho que se han inspirado en él. ¡Guau! Y sí, digo, muchas veces no se ve eso como aficionado, que algún jugador estudia a sus rivales. Pero bueno, tu papá era un profesional en todos los aspectos. Pero ¿te acuerdas más acerca de cómo era Cristian en su ámbito como futbolista? Era muy, para trabajar, era muy serio. Claro que hay momentos en los que molesta. Hay entrenamientos en los que son de regeneración, son para leer. Claro que hay que estar alegre todo el entrenamiento, pero hay momentos en los que tienes que poner seriedad a las cosas. Porque yo me he aplicado de que como entrenas, juegas. Y ahí están los resultados. Fue campeón de goleo y no creo que sea por suerte, sino por trabajo, mucha fe y constancia. Sí, muchos dicen que los partidos empiezan desde el primer lunes, donde empiezas a trabajar nuevamente la semana previo de la jornada. Y bueno, sí se notaba mucho en los resultados. Digo, no se puede ni dudar de su calidad. Aquí en México es un referente y recordado hasta el día de hoy. Pero bueno, ahora hablando, ¿cómo era Chucho en su figura como padre? ¿Cómo era contigo? ¿Cómo era con, no sé si tengas hermanos? ¿Cómo era en su figura como padre? Cuando él me tuvo a mí era muy niño, tenía 16 años. Entonces más o menos yo ya tenía 8, 8 así, él tenía 23, 24. Entonces era un niño cuidando a otro niño. Entonces pura niñez es a jugar, a jugar, a jugar, a jugar a las cogidas, dentro de la casa, a comer. Era una relación muy bien porque ambos teníamos ese corazón de niño aún todavía. Yo creo que todos los hombres lo tenemos hasta muy grandes, pero él todavía tenía ese corazón de niño. Y yo encima otro niño. Entonces, aparte de que ni tomaba, no tenía vicios. Entonces era como que una excelente conexión. ¿Era como relación de hermanos? ¿Podrías definirla así como si fuera tu hermanito mayor? Exacto, porque yo no le decía papá. No le decías papá. No. ¡Wow! Pero yo, o sea, teníamos esa buena relación. Incluso cuando yo concentraba con él en la casa de la selección. Después del entrenamiento jugábamos penales. Después íbamos al gimnasio y después íbamos a la piscina y después íbamos a comer. Entonces era una excelente relación y créeme que yo sí disfruté mucho con mi papá. Yo creo que fue, más bien no creo, fue un proceso muy doloroso ese donde tu papá se va a Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, yo sé que fue un momento muy duro y incluso yo te admiro bastante por esa fortaleza que has mantenido hasta el día de hoy. Al menos que se ve en las redes sociales, que eres un tipo con muchísima fe. Pero ¿te acuerdas cómo sería ese proceso donde te enteras que pues tu padre fallece? Sí, yo recuerdo que estaba dormido. Estaba acá en la casa en Ecuador. Estaba dormido y como por las 3 de la mañana suena el celular de mi abuela. Y mi abuela, yo estaba en el cuarto de más atrás. Entonces mi abuela dice, chucho. Y yo me acuerdo que estaba durmiendo con un tío. Y yo le despierto y le digo, mira, llegó mi papá. Y después dice, mi abuela dice, no. Y nosotros nos levantamos y yo me quedo en la puerta y mi abuela me ve y me dice, su papá se ha muerto. Entonces yo como que no, ¿por qué? O sea, fue tan difícil de creer si hace pocas horas había hablado con él. Entonces era como, ¿cómo? Y fue entonces que amaneció como a las 6 de la mañana. Ya había un montón de gente en mi casa porque ya habían salido las noticias. Había un montón. Pero yo en ese momento no estaba en gente. Yo solo tenía cabeza para mi papá. Y lo primero que se me vino a la mente, mi abuelita, mi abuela paterna. Entonces fuimos a la casa de ella, al norte de Quito. Y fuimos y ella ya estaba ahí. Ya es de edad. Ya tiene su edad. Entonces ella temblaba y decía que mi papá le estaba avisando que ella se iba a ir. Pero ella no pensó que se iba a morir. Entonces todos con la incertidumbre de qué pasó hasta que llegue el cuerpo porque se demoró tres días en venir. Y cuando fuimos al aeropuerto a verlo, hubo un tráfico increíble porque el país se paralizó. El país se paralizó por completo. Entonces todas las calles eran llenas al aeropuerto. Las calles eran llenas al aeropuerto. Entonces entramos, nos tocó caminar. Entramos a una sala donde iba a estar solo la familia y ahí iba a estar el cuerpo de él. Lo vimos todo, lloramos, estaba solo la familia. Después lo llevaron a la casa de la selección. Lo llevaron al club donde se formó. Y también luego lo llevaron al Coliseo Rumiñahui donde ya lo podía ver el país. Hubo demasiada gente, demasiada, demasiada gente. Ahí fue cuando yo pude dormir tranquilo, cuando ya lo vi. O sea, ¿no podías dormir en ese proceso de los tres días del cuerpo y todo eso? Los tres días no dormí. ¿Y cómo se lo tomaba un niño de cuántos años tenías ahí? ¿Diez, doce? Diez años. Diez años. ¿Cómo se tomaba esa noticia? O sea, ¿cómo lidiaste tú como niño de diez años con eso? Que bueno, yo creo que es una noticia de las más fuertes que puede llegar a recibir una persona. Fue muy duro, fue muy duro. Y encima la prensa, la prensa que quiere estar ahí, 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 ahí. Y la gente que te reconoce en la calle y se quiere tomar fotos. O sea, es muy duro poder asimilar. En mi mente, de niño todavía no asimilaba. Aún no asimilo. Ahora ya grande, aún no asimilo que ya no está. Pero de niño era mucho más complicado. Yo lo veía en todos lados. Entonces sí fue un proceso difícil. ¿Y te acuerdas qué fue lo que hablaste con tu padre? Ya mencionabas hace unos momentos que hablaste con tu padre previo a su fallecimiento. ¿Te acuerdas cómo fue esa última llamada? ¿Qué te dijo? ¿Cómo se dio? Sí recuerdo porque nos íbamos a ir a Disney. Entonces él me dijo que yo ya estaba grande. Que me cuidara y cuidara de mis hermanos. Que fuera un buen muchacho, fuera un buen alumno. Y sobre todo fuera una muy buena persona. Pero en mi ignorancia yo no pensé que se estaba despidiendo. Pero, bueno, el plan era que tú también te fueras a vivir a Emiratos Árabes o era que él probara ya o tú te ibas a quedar a Ecuador a vivir por acá. Yo terminaba la escuela e iba a ir solo de vacaciones. Solo de vacaciones. Porque yo... Por cuestiones del idioma y todo eso, ¿no? Sí. Del escuela y todo eso. Ajá. Entonces era muy complicado eso. Y bueno, a partir de esta pérdida que tuviste a los 10 años, ya lo mencionabas. ¿Qué consejo le darías? No sé si alguna persona esté... Algún niño que nos esté escuchando tal vez en este episodio. ¿Qué consejo le darías para afrontar una situación tan dura como la que tú viviste? Pues yo lo aconsejo que siempre tengan claro quién es papá o ya sea mamá. Siempre tengan claro y que tengan en su corazón que esa persona no se fue espiritualmente, sino solo se fue físicamente. Que siempre va a estar con nosotros a pesar que estemos caminando por el valle de la sombra, por cualquier peligro, ellos siempre van a estar ahí cuidando de nosotros. Y sobre todo que hagamos las cosas bien acá en la tierra, que ellos de donde estén se sientan orgullosos de la persona que dejaron aquí. Y a partir de la pérdida de tu papá, años después o no sé si semanas o meses después, ¿encontrás alguna motivación extra para seguir cumpliendo tu sueño de ser futbolista profesional? Porque bueno, he visto muchas fotos tuyas con él en redes sociales. ¿Tú encontraste una motivación extra a un ángel que te estaba o que te está cuidando desde el cielo para ser futbolista profesional? Sí. Sí, porque en ese momento la gente decía murió, los Benítez murieron ya. Los Benítez murieron ya, entonces dije no. No. Tu nombre nunca va a morir y de eso yo me voy a encargar. Cuando yo juego mi primer partido, yo anoto dos goles en menos de 10 minutos, anoto dos goles. Se me secó la garganta, creen, de la emoción. Yo miré al cielo y se me caían las lágrimas y alzando las manos, pero se me secó la garganta, me quemó el pecho. Se me fue la respiración, pero era de la pura emoción. Entonces, desde ahí me planteé y la verdad sí me ha venido yendo. Gracias a Dios. Bueno, pues tienes un ángel que te está cuidando y siendo tu mentor desde el cielo. Y bueno, esperemos que sigas para adelante en esta carrera de futbolista que para nada es fácil y que seguramente le estás trabajando en tu día a día y bueno, con esa motivación extra, como de que no. Pero bueno, después comienza tu camino e incluso vienes, ya mencionabas antes que viniste a probarte acá a México, no sé si con Club América o con Santos. ¿Cómo se dio estas pruebas? Bueno, yo termino la temporada acá en Ecuador. Me recuerdo que mi categoría llegó a la final. Entonces, yo llamo a un amigo mexicano que iba a jugar a la final y todo. Y él me dice, oye, ¿quieres venirte al Santos? Y yo, claro, ¿cómo que no? Y entonces él me dice, él ni siquiera me dijo nada. Él solo me dijo, mira, este día tienes que venir. Este día tienes que venir. Una semana antes yo le dije a mi abuela, ya me voy a esto. Mi abuela en show, todos aquí en mi familia orgullosos. El día que me iba, toda mi familia vino, se despidió de mí. Yo llegué a México con mi mochila, pero con la mente llena de sueños. Los primeros días se me complicó mucho, porque otra cultura, otra comida, otros compañeros. Quizás a muchos no les pareció mi llegada, a otros les alegró. Y bueno, entonces los primeros días fue un poco duro, pero después dije, no. Yo aquí me quedo porque me queda. Y me fue bastante bien. Hice buenos amigos como es Omar Campos. Sí, jugador de primera división. Omar, Edgar Gámez también, que es jugador de primera división. Con Jordan, con Jair González, con Gio. O sea, hice muy buenas amistades. Incluso ahí estaba Ayrton, Ayrton Preciado, ya en el primer equipo. Entonces saludamos con él y él le era como que, lo que necesites, aquí estoy. Sí, me sentí muy, muy bien con Santos y agradecido de verdad con ese club. Porque creo que fueron las puertas que me abrieron para el universo. Mi llegada a Santos fueron las puertas que me abrieron, se me abrieron. ¿Y por qué no se da ese fichaje con Santos? ¿O por qué no te quedaste allá en Torreón? Yo tenía que regresar a los 18 años, porque fui cuando era menor de edad. Y bueno, yo llegué, llegó la pandemia y todo. Y hablábamos de parte y parte, pero nunca se llegó a un acuerdo. Nunca se llegó a un acuerdo, entonces me quedé aquí. Me quedé aquí con mi equipo. ¿Y te llegaste a probar aquí en el Club América en Ciudad de México? No. Nunca, nunca, nunca he llegado al Club América. ¿Pero te gustaría probarte o hacer algún tipo de pruebas por acá en Club América? ¿O prefieres seguir tu proceso por allá? Créeme, sería una experiencia increíble y es lo que he venido orando. Te confieso que he venido orando que se me dé. Que se me dé, yo estoy seguro y consciente de que no necesito que me firmen ya, sino que solo me den la oportunidad y lo demás me encargo yo. Eso le he pedido a Dios, que me dé salud y lo demás me encargo yo. Para que la gente del Club América que esté escuchando este episodio, pues que le den una oportunidad a Fabiano de probarse por allá y bueno, ojalá, ojalá que escuchen esto, que vean este episodio y que bueno, también la gente, los Fabiano, los Fabiano lovers de aquí de México, del club de fans de Fabiano de acá, pues hagan viral este clip para que le pueda llegar a la directiva del Club América. Y que le den la oportunidad, su sueño a Fabiano, porque creo que se lo merece, creo que el apellido Benítez necesita un respeto en institución y bueno, creo que sería bueno que te dieran esa oportunidad que tanto esperas. Pero bueno, ya hablando un poco del ámbito más formativo, ¿tú consideras que hay diferencias entre la formación de futbolistas que hay en Ecuador y en México? Sí, cambia muchísimo. Cambia muchísimo porque bueno, cuando yo estuve en Santos, obligan a estudiar. Acá es en varios equipos nomás que te obligan a estudiar, en otros solo es una opción. Y allá te hacen saber un sueldo que tú tienes, aunque sea una ayuda, pero tienes. Acá es igual, en varios equipos nada más. Y sobre todo aquí, en varios equipos te forman como persona, en muchos equipos no les interesa, solo les interesa el primer equipo. Yo vi que en Santos es desde la sub-13 hasta el equipo femenil, que tienen el mismo respeto por todos. ¿Y dónde crees que es más difícil, o sea, por ejemplo, si pones a un jugador con las mismas características, cualidades, en un equipo de Ecuador y en un equipo de México, ¿dónde crees que sería más difícil debutar? ¿Dónde crees que, en qué país crees que es más difícil debutar en primera edición? Aquí en Ecuador. ¿Aquí en Ecuador? ¿Por qué? ¿Por lo mismo de las desigualdades? No, porque mira, acá en Ecuador, no quiero subestimar a nadie, ni quiero ser un arrogante, pero acá en Ecuador hay muchos jugadores que carecen de talento. Y cuando estas personas carecen de talento y llega una persona que juega mucho mejor, las personas tienden a asustarse. Y nadie quiere que le quite su puesto, ¿me entiendes? Entonces, esta industria acá en Ecuador está controlada por personas que carecen de talento. Acá juegan mucho los empresarios. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón.